Quédenme viendo, sí, quédenme viendo Mírenme a gusto Me ven flaca, ¿verdad? Me ven fea, ¿verdad que sí? Me ven vieja Pues no, no soy vieja, ni fea, ni flaca Simple y sencillamente soy una prostituta No digo que soy cortesana, ni etaira, ni mujer de Vila Alegre Por respeto a las damas Por respeto a las prostitutas Y porque desde el último incendio en el negocio Se me quedó prendida la cólera en la punta de la lengua Y más abajo Sí, también soy madre Florecí y acuné las cimientas en mis entrañas Y sonreí y disfruté a la vida Pero un día llegaron mis mayores, mis abogados Y otros integrantes de la raza humana Los mercaderes Ay, los fariseos Y me robaron la ilusión Ahora me vendo Mi amor fue mercancía Botín de usurpadores Fue la esperanza de ver crecer mis hijos Mercancía a mi vida Mi Dios y mi futuro ¿Quién soy yo para cerrar la tienda? ¿Quién eres tú para no abrirla cada día? ¡Valgo más! Ay, cobro menos ¿Y usted? ¿Y ustedes cuánto valen? Sí, soy el agua y la sed Río que ruge y arroyuelo que canta Crujiente fábrica soy Y multitud Y frío, y frío, y frío Soy Honduras Me lleva quien me trajo Tu patria Tu madre Tu orgullo Y tu vergüenza Dieciocho pedazos de mujer Tres fronteras Y un mar que ya no es mío Y un ansia de crecer Y crecer Y crecer Mamá Mamayita Voy a ser madre Fuera, fuera Prostituta Ay, mamá Papá Papayito Voy a ser madre Fuera, fuera la perra Uchu Que lleva rabia Amor Voy a ser madre Pero mi amor era débil Como mi madre Y cruel Como mi padre ¿Quién soy yo para cerrar la tienda? ¿Quién eres tú para no abrirla cada día? ¡Valgo más! ¡Cobro menos! ¿Y ustedes cuánto valen? Esa soy como vos Madre yo Madre tú Hija yo Tú también Soy hermana y amiga Y abrevadero que soy Soy Honduras Me venden Me trasciegan Me dividen Me envilecen Abren mis piernas A mis hijos Les llaman enemigos Los esconden Los asesinan Los extrañan Lo vuelven contra mí Y contra sí Pero soy madre amorosa Amo a mi hijo Abel Por ser la víctima Y a mi hijo Caín Por victimario Desde este burdel Grito a todos los pueblos De la tierra Mírenme aquí Destruida Reconstruyanme Devuélvanme la honra Páguenme a mi patrona La cadena El anillo Y el vestido Que me esclaviza Sáquenme de este horror Deliro Siento frío y calor La calentura La tisis La sífilis La malaria Y el sida Juan de la loca Va libre Va libre Libre y loca Por las calles de esta cárcel La putísima La poetiza La pobre patria loca Va libre Libre y libre Por las calles de esta cárcel Honduras Y mi amor Guillotinado Honduras Y mi piel La patria Y sudor Mi mercancía Hondureños Hermanos Todos Cerremos el burdel Aquí entre todos Y abramos para siempre Una patria Digna Redimida Y respetada Serán muchos Honduras Tus muertos Muchos Pero no todos Caerán con honor Tu bandera La tuya ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.